¿Bailamos el baile de Navidad con Bob el Tren? Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. En trineo por la nieve, veloces a caballos, cruzando campos blancos, riendo y dando aplausos. Con a los cascapeles, de jubilos reímos, qué divertido es viajar cantando esta canción. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Pastores que a Belén queréis pronto llegar, seguid a aquella estrella que allí os guiará. Llegando le veréis, dormido en su pajar, con su dulce sonrisa, Jesús nacido ya. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Qué divertido! ¡Vamos a bailarlo otra vez! ¡Feliz Navidad!